El impacto económico de COVID-19 en Quintana Roo no solo disparó el desempleo con más de 80 mil plazas que se perdieron en abril pasado, pues también derrumbó los ingresos de quienes trabajan, perdiéndose el poder adquisitivo o en su mejor caso, con recortes que superan el 80% de los descuentos, justificados en la solidaridad con las empresas que lograron conservar su plantilla. Con base en la encuesta que presentó este lunes el Inegi, estableció que la crisis por COVID-19 incrementó los trabajos de muy baja remuneración, salario mínimo y la subocupación con trabajos de menos de 35 horas a la semana, o empleos complementarios que alcanzan un ingreso determinado de subsistencia, lo que no siempre también se logra. En mi caso, pues la verdad sí ha sido un poco triste porque muchos se quedaron sin trabajo. Yo vivo con mis papás, mi papá desgraciablemente se quedó sin trabajo, es diabético, le dieron de baja en el hotel y no le liquidaron. Lleva casi 18 años trabajando en hotelería y debió recibir una cantidad que realmente no le dieron. Fue una injusticia, pero bueno, el hotel ya queda entre ellos. Y pues con eso estamos sobreviviendo ahorita, desgraciablemente yo igual tenía yo un trabajo. Desgraciablemente yo soy vendedora ambulante y ahorita con todo esto no hay ventas, no hay nada. Mi mamá igual, mi mamá hace antojitos, ella en la casa tiene su venta y todo eso no hay nada, no hay venta. Desgraciablemente tuvimos gastos, muchos gastos. Él ahorita, mi papá pues está trabajando en albañilería, es diabético, se lastimó el pie, tiene heridas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática son altamente preocupantes y confirman la urgencia de tomar medidas extraordinarias para evitar el hambre y la pobreza alimentaria de las personas que pierden su trabajo ofreciéndoles un ingreso temporal y básico, como han propuesto algunas organizaciones. Nosotros ya desde que inició esta temporada, pues ya nos quedamos sin chambas y nada, solo lo poco pues andar vendiendo antojitos, poquito ahí por, así avisando a los vecinos que tenemos esto y así entregarlo, así lo pasamos, lo estamos pasando hasta ahorita. No hay chamba, no hay trabajo en ningún lado, está bajo en todo, no hay nada. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.